A ella le encanta como la pasa conmigo Tiene su novio pero yo la pongo a toa La tipa tauba y me encanta su boquita Soy su tigueron y ella mi mamacita Yo soy su tigueron, tigueron, tigueron El que la tiene fotra, el que la tiene loca Ella es mi mujerón, mujerón, mujerón La que me tiene mi amor, la que me tiene color de toco De tan solo ver al negro tira el caño Me encanta besar su piel cuando lo hacemos en el baño Me tira polvo a saque cuando me la va a robar Y yo le digo tate quieta eso ahí no es pistola Soy su tigueron, ella mi mujeron Ella tiene su novio pero yo soy el control Yo la pongo que babea, cuando no está conmigo me desea Yo soy su tigueron, tigueron, tigueron El que la tiene fotra, el que la tiene loca Ella es mi mujerón, mujerón, mujerón La que me tiene mi amor, la que me tiene color de toco El novio le baja el cielo, yo le bajo los panties Yo le digo mami, ella me dice papi Empezamos desde cero pero con un final happy El novio se va de viaje y yo me baseo Y sé que como yo le doy, nadie le da Cuando me le meneo, ella no se quiere apiar Sácala con la boca y trácatela A ver si es verdad que tú eres mala, mala A ella le encanta como la pasa conmigo Tiene su novio pero yo la pongo a toa La típata uva y me encanta su botita Soy su tigueron y ella mi mamacita Yo soy su tigueron, tigueron, tigueron El que la tiene fotra, el que la tiene loca Ella es mi mujerón, mujerón, mujerón La que me tiene mi amor, la que me tiene color de toco Yo, Thunder King, Frangeli Kiss Al final yo sigo siendo su tigueron Ese novio de ella es un palomón Ja, 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 que lo que La que me tiene mi amor, la que me tiene color de toco Tú eres mi mami